Me voy muy feliz, primera vez que participo, estoy muy alegre y el domingo se le va a dar el regalito a mi madre. ¿Qué dice mamá? Estaba muy feliz, muy sorprendida estaba. En realidad quería hacerle una sorpresa, pero ha visto ahí en Diario Panorama. Siempre son de Diario Panorama, de participar. Sí, sí, siempre está ahí informándose y siempre entra. Contame de la foto. Ah, de la foto, bueno, ella cumplía cuatro años y bueno, se la ha guardado la mamá de ella, mi abuela sería, y me lo ha pasado porque la subo. Y me imagino que la, bueno, la alegría es doble, la foto, el recuerdo, ahora el anillo de Máximo Joyas. Sí, sí, muy feliz estamos todos, mi abuela también estaba muy contenta y quería darle las gracias. Muchas gracias a Diario Panorama por los premios, no solamente a mí, sino a todos los que han participado. Realmente le doy gracias a Diario Panorama por el sorteo, es la primera vez que recibo un premio, un regalo, siempre participo, pero es la primera vez que lo gano. Me han tomado además de sorpresa esta mañana, estaba trabajando y me han llamado, no podía atender bien, tenía que salir afuera del hospital para poder atenderlo porque se cortaba normal la comunicación, pero no, muy sorprendida y contenta por el premio. Un regalo anticipando el Día de la Madre. Así es, anticipando el Día de la Madre, hermoso, hermoso realmente llegar. Toda mi familia, contenta, el grupo de mi trabajo, de mis compañeros, me felicitaban, me preguntaban del equipo de fútbol de mi hijo, también me preguntaban si era yo realmente la que había ganado por la foto tan vieja y la actual como estamos, digamos, pero no, no, fue bien. Andar en bici y disfrutar el premio. Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes a Diario Panorama por el hermoso regalo. Muy feliz y chorado cuando me he visto en la tele, primera vez que aparezco en tele, en Canal 7, papi, ni me imaginaba, papi, no me imaginaba que mi hija había mandado las fotos a Diario Panorama. Una mamá que le regala a otra mamá. Así es, sí, lo más sagrado. Gracias. Gracias. Gracias.